Hoy en Maipú nos encontramos con acumulaciones y permanencias de masas de aguas, producto de que en el tramo del canal Bícoli, comprendido entre la laguna Cakel-Wincul hasta la Magdalena, se ubica frenado como un verdadero dique los escurrimientos naturales, situación que ha generado ventajas para las superficies rurales ubicadas sobre la margen izquierda del mismo y problemas de acumulación excesiva de agua en las áreas rurales ubicadas en la margen derecha del canal, como así también en barrios de la ciudad de Maipú, ya que al colmarse los sectores descriptos margen derecha del Bícoli, no permiten que los desagües urbanos, canal Montarcé, pluviales sur Maipú, canal Iribarne y canal Elizondo, pluviales norte Maipú, puedan garantizar el escurrimiento de los excedentes en el tiempo adecuado. Hoy el agua escurrida de la ciudad de Maipú se encuentra retenida por el terraplén del canal Bícoli, canal construido en forma transversal al natural escurrimiento del agua, donde la laguna Calquén huincula hasta aproximadamente la laguna Yeruá, donde el canal comienza a respetar la pendiente. Dicho terraplén se extiende por más de 16 kilómetros, reteniendo en esa extensión el normal escurrimiento donde se acumula el agua de los canales pluviales de la ciudad y también juntando y acumulando el agua que vierte el canal Chacabuco y Toruno, el primero de estos canales que conduce agua desde el partido de Guido y Ayacucho. Durante 2008 se abrió el terraplén de 16 kilómetros, una brecha a la altura de la laguna de Yamagüida, coincidiendo con la pendiente natural y el ingreso del canal Chacabuco a la mencionada laguna, de aproximadamente 12 metros de ancho. La brecha es insuficiente para que en un tiempo normal se escurra el agua, como ocurría antes del terraplenado en ese canal. A su vez el agua de morada en su pasar, si supera el terraplén y sigue la pendiente natural, se encuentra con otra obra que es clandestina y vuelve a obstruir el escurrimiento, generando acumulación y lentitud en el drenaje, poniendo en grave riesgo la inundación a la ciudad de Maipú y desde allí el agua se conduce por el canal 3F hacia el canal 2, desembocando finalmente en la ría de Ajo. Todo el expuesto se encuentra documentado con un estudio realizado por la Universidad de La Plata.